En un procedimiento de requisa, la Policía Nacional incautó 90 kilos de cocaína que eran transportados en caletas dentro de una camioneta en la vía que conduce al municipio del Paso, centro del Cesar. La droga avaluada en 800 millones de pesos estaba escondida en tres compartimientos del vehículo que fueron descubiertos por los uniformados luego de hacer una señal de pare al conductor en labores de control. Tras descubrir el alcaloide de los efectivos de la policía, capturaron en flagrancia a Álvaro Alfonso Ariza Jiménez de 43 años, quien conducía la camioneta, siendo dejado a disposición de la Fiscalía como presunto responsable del delito de fabricación, tráfico y porte de estupefacientes. La cocaína fue hallada en 90 paquetes marcados con un símbolo en su envoltura plástica color negro atados a unas cuerdas para su fácil desembarque. Nueva Clínica de Santo Tomás, brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias 24 horas, contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa, carrera 10 número 13 C109, Valledupar Cesar, 316-808-7016.